hola hola mis amigos saludos bienvenidos al salón de guitarra en el día de hoy estamos haciendo un vídeo un poco diferente a lo que usualmente hacemos hoy vamos a cubrir el tema de cómo registrar una canción original con la biblioteca del congreso de los eeuu estamos haciendo esto porque como parte de este proyecto de salón de guitarra una de las ideas para el futuro es compartir canciones originales con ustedes preferiblemente música latina pero puede ser cualquier tipo de canción original que yo encuentre pues pertinente para 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 este proyecto del salón de guitarra ayer termine de escribir una canción pues resulta que esta canción me gusta mucho estoy como les dije deseoso de compartirlo así que el primer paso antes de ello darle share es registrar la verdad para para proteger esa propiedad intelectual y así que ese es el vídeo de hoy de eso se trata de cómo cómo registrar una canción que lo primero que tiene usted tiene que hacer obviamente luego que la escribe tiene que hacer una grabación preferiblemente hay otras maneras de hacerlo pero entiendo que lo más fácil es grabar la canción no tiene que tener arreglo no tiene que tener instrumentos puede ser a capela puede ser usted mismo se graba en su computadora cantando la canción capela y eso es suficiente para registrarla con la biblioteca del congreso de los eeuu y también necesita tener la letra escrita la puede escribir en la computadora y guardarla en pdf importante esto es como les dije para registrarlo con la biblioteca del congreso de los eeuu pero como nota de alcance una vez usted escribe una canción y esa canción está plasmada en un pedazo de papel de la firma o su voz está plasmada en una grabación ya ese es el copyright que técnicamente la ley desde ese mismo instante lo está protegiendo a usted de que usted es el autor de esa canción pero si usted le interesa explotar esa canción con fines comerciales es recomendable que usted no se limite a eso sino que vaya más allá y entonces la registre así que asumiendo que usted quiere registrarla y explotarla con fines comerciales pues si va a necesitar una grabación y la letra también va a necesitar abrir una cuenta con la biblioteca del congreso de los eeuu tiene que ir a www.copyright.gov ahí usted abre una cuenta de la misma manera que abriría una cuenta de facebook o una cuenta de paypal o sea va a hacer falta un username le va a hacer falta un password le va a hacer falta un email es básicamente el mismo proceso en lo que sí les voy a sugerir en el caso del password del copyright les van a exigir muchos caracteres alfanuméricos complicado cuando lo creen yo les sugiero que lo guarden para la próxima vez que tengan que entrar van y lo buscan y le dan copy paste y no tienen que volver a escribirlo esa es la sugerencia que les voy a dar así que básicamente estos son los prerequisitos que usted necesita antes de comenzar a registrar una cuenta tiene que tener la canción grabada ya sea con su voz o con un arreglo si quiere pero no es necesario a capela suficiente y la letra y luego que tenga eso entonces vamos a continuar con este vídeo por los próximos pasos de cómo registrar la canción ok vamos a comenzar asumiendo que ya usted abrió su cuenta con la página del copyright ya tiene su username y ya tiene su password así que es cuestión de ir a la página del copyright que es www.copyright.gov va a seleccionar electronic copyright office y en el en la parte derecha hay un rectángulo azul que dice el log into the electronic copyright office le va a dar ahí ya en mi caso ya yo tengo el username y el password este guardado le voy a dar login bien y ahí estamos entonces en la próxima página que nos va a permitir registrar la canción ok en esta en este rectángulo azul que dice copyright registration en la primera selección dice register a new claim ahí es que vamos a darle bien ahora me va a hacer tres preguntas la primera pregunta es en cuanto a la cantidad de obras o canciones que que voy a registrar en mi caso en este momento estoy registrando una pero usted puede registrar más de una dentro del mismo proceso y es recomendable hace tiempo que no registro canciones así que no sé si las reglas han cambiado pero me parece que es el mismo precio si registras una o si registra cinco o seis canciones entiendo que es el mismo precio pero no estoy totalmente seguro pero en este caso no importa porque de todas maneras es una canción lo que estoy registrando así que la pongo aquí y es la segunda pregunta es si yo soy el único autor cierto yo soy el único autor puede ser un verdad que sean dos autores y la tercera pregunta es que si el material que contiene la canción es creación exclusiva de usted de este autor verdad y eso es cierto porque tú puedes tener una canción o una pieza o lo que sea que te esté registrando que contenga partes o elementos de otro autor pero en este caso yo estoy registrando una sola canción que yo escribí yo soy el único autor así que a las tres preguntas le voy a contestar que sí le doy start este registration esto me está diciendo que pues para que lo lea en caso de que haya contestado algo incorrecto aquí que va a retrasar el proceso pero esto está todo bien bien ahora se pueden registrar diferentes obras como les dije este vídeo para registrar una canción pero para que tengan idea aquí te va a preguntar el tipo de obra que está registrando cuando vas a las opciones te dice obras literarias obras visuales por ejemplo vídeos sonido en este caso de las canciones si usted quiere registrar una canción o canciones va a ir a la una dos tres cuarta opción donde dice work of performing arts eso sería la que aplica para las canciones cuando usted le da clic ahí en la descripción lo primero que dice en el primer puntito es a musical work search as a song así que eso es lo que estamos haciendo una canción así que estamos listos con esto vamos a buscar el el botón dice aquí que hay que clickear aquí para confirmar que hemos leído esto así que clickeamos aquí y estamos ready para pasar al próximo paso aquí continue vamos a darle continue vamos a ver que más me dice el título que en este caso el título de la canción es una salsa y se llama pepe trompo así que vamos a escribirle por aquí pepe pepe trompo ese es el título de la canción entonces me está preguntando que si este trabajo aparece o es parte de una obra o una pieza más grande no solamente una canción así que estamos listos con eso le damos continue aquí a la izquierda te estaba diciendo todos los pasos que tienes que hacer antes de registrarla ya escogimos el tipo de trabajo estamos ahora en el título vamos entonces al al próximo que sería cuando se cuando se escribió la canción entiendo yo dice me está preguntando que si esta obra ha sido publicada no la escribí ayer así que no ha sido publicada entonces cuando fue que se escribió me pregunta el año que sería 2017 me pregunta que si la he pre-registrado o no no la he pre-registrado así que no tengo un nombre de pre-registración así que podemos darle continue bien el próximo paso sería el encasillado que dice autores aquí le va a preguntar la información del autor e información personal como el nombre, apellidos, ciudadanía, domicilio, año de nacimiento, seudónimo, ese tipo de cosas si es la primera vez entiendo que va a tener que escribirlo si ya ha registrado canciones anteriormente y ya está en el sistema simplemente tiene que darle aquí admin y el sistema lo va a añadir automáticamente y eso está listo ahora pasamos aquí a la segunda mitad de la página en donde te está preguntando cuál es la aportación del autor en esa obra qué es lo que tú vas a registrar qué es lo que tú hiciste en este caso yo estoy registrando una canción y esa canción pues mi contribución fue la letra y la melodía no estoy registrando el arreglo musical de hecho no tiene un arreglo musical todavía apenas la escribí ayer así que solamente es letra y melodía así que voy a seleccionar aquí music y las líricas vamos a darle por aquí ok así que ya estamos listos con eso le vamos a dar continue el próximo paso sería si me está preguntando aquí la dirección la dirección del autor entonces voy a darle add address porque yo estoy en el sistema bien la próxima parte de la registración se llama limitation of claim básicamente es separar o identificar mejor dicho si dentro de tu pieza hay elementos que no son tuyos y tú vas a identificarlos y separarlos en este caso yo no tengo que marcar nada porque dice que si si la obra que está registrando no contiene ningún material preexistente lo único que hay que hacer es darle continue para proseguir así que en este caso yo no tengo que hacer nada porque todo lo que yo estoy registrando es original yo no tengo nada de otro actor ni nada de otra pieza así que vamos a darle continue el próximo paso sería los derechos y permisos esto es opcional esto lo que me está diciendo es que yo puedo proveer información de contacto para que el copyright contacte a alguien o alguna compañía con relación a mi obra en mi caso pues no es necesario no hay razón para hacer eso bien entonces el próximo paso dice correspondent esta es la persona que el copyright office va a contactar si tiene algún tipo de pregunta con respecto a esta solicitud y voy a darle de nuevo admin entonces ahora me está preguntando acerca del certificado por correo una vez la la registración se apruebe me van a enviar un certificado por correo con el título de la canción que está mi nombre y todo me está preguntando pues a que dirección me lo quieren enviar la nombre de quien todo ese tipo de cosas bien ahora estamos en la página de special handing aquí yo no tengo que llenar nada pero para que sepan special handing es usted tiene una obra y por alguna razón en particular necesita la registración más rápido pues esto es un servicio en donde agiliza ese proceso pero tiene que cumplir con uno de los requisitos que aparece aquí y tiene que pagar dinero adicional en mi caso yo no cumplo con los requisitos tampoco tengo ninguna prisa por registrarla así que no voy a llenar nada simplemente lo doy continue y pasamos al próximo paso que sería la certificación en donde tengo que cliquear aquí en este cuadrito para certificar que yo soy el autor de la obra básicamente eso sería todo ah perdón mi nombre esto equivale entiendo yo que esto equivale a mi firma vamos a ver Rubén aquí está y esto es para si quieres hacer algún comentario no tengo que hacer ningún comentario tampoco tengo ningún tipo de tracking number especial ni nada así que solamente cliquear aquí en el recuadro de que soy el autor y mi firma mi nombre y le doy continue entonces esto es para revisar todo voy a tomar unos segundos aquí para revisar que toda mi información esté correcta y seguiremos entonces con el próximo paso bien ahora pasamos al próximo paso que sería pagar este es el segundo paso de los tres pasos el primer paso es el que acabamos de hacer que llenar toda la información que sería aquí inform segundo paso es pay antes de ir a pagar pueden revisar aquí te dan un número de caso el costo son 35 dólares por la registración te dice el estatus del caso la fecha en que se abrió el caso entonces vamos a pagar vamos a darle check out para poder ir a la página de pagar entonces estamos aquí en la página de pagar puedo pagar con cuenta de depósito y con tarjeta de crédito voy a poner la tarjeta de crédito entonces aquí me está diciendo que vamos a salirnos momentáneamente del sistema del copyright para ir a otro sistema a hacer el pago le voy a dar ok y aquí está la información y aquí está entonces la página para realizar el pago una vez yo termine este proceso que ponga mi información mi número de cuenta y todas esas cosas pues seguimos entonces con el video bien ya sometimos el pago por aquí y ahí está dice que el pago fue efectivo fue hecho ahora vamos a enviar las obras ok recuerde que tienen que tener una grabación y tienen que tener la letra escrita la puede escribir y guardarla en pdf y enviarla simplemente es un lo que hay que hacer ahora es seleccionar los archivos y enviárselos a ellos como si fuera entiendo que es como si fuera un email así que vamos a darle aquí continue vamos a ver bien así que vamos aquí al botoncito verde vamos a seleccionar los files que vamos a subir en este caso yo tengo aquí la letra en pdf que dice pepe trompo vamos a darle ahí y vamos entonces a buscar la la música yo la tengo aquí en aquí está pepe trompo sacamos de aquí y la ponemos aquí vamos a ver así que ahí está básicamente tenemos pepe trompo pdf que esa es la letra y tenemos este que dice aquí track 1 que esa es básicamente la música así que nada tenemos aquí los files vamos a darle start upload y ahora van a empezar a subir ya está entonces ahora el próximo paso sería aquí este botoncito verde darle click para completar el proceso así que una vez le damos ese botón dice aquí que ya el claim submission completed no further action required o sea que ya básicamente estamos set con la registración o sea la canción no está registrada todavía lo que hicimos fue someterla ahora hay que esperar en lo que se termina el proceso lo que sí podemos hacer es buscar el número de casos y todo eso así que vamos a buscar aquí home vamos aquí home y ahí lo tenemos este tenemos el número de casos dice que el caso está abierto el caso se abrió hoy 19 de noviembre el título de la canción Pepe Trompo el upload de status completo o sea que enviamos tanto la letra como la música dice que pagamos 35 dólares y no va a aparecer cerrado hasta que no hayan terminado el proceso y nos envíen entonces la certificación por correo así que siempre que usted quiera verificar el status de su de su reclamación para registrar una canción usted puede ir a su cuenta va a ir a la parte que dice open cases que sería donde dice check registration case status en la primera opción dice open cases ahí usted puede verificar los casos abiertos y saber en qué status se encuentran así que espero que este video haya sido útil y nada nos veremos en la próxima bye bye